Es decir, ¿tú no sabías cómo llegaban? ¿Quién llegaba? ¿Quién las contrataba? Conexiones americanas. ¿De quién es Conexiones americanas? Tengo entendido que ahorita está en poder de Carla de la Cuesca. ¿Ella administra Conexiones americanas? Ella administraba Conexiones americanas. ¿Pero es una sociedad? Es una sociedad, es una empresa que se encargaba de cosas de producción, de representación, de contabilidad, de yo no sé qué tanta cosa. Eran las personas que se encargaban, por ejemplo, hacían los castings. ¿Quién hacía los castings? Principalmente lo decían Carla de la Cuesca, Katia, otra muchacha, que no la han mencionado mucho. ¿El nombre? Prefiero no mencionarlo porque... ¿Por qué nada más se embarran y dicen mentiras de toda la gente? ¿Y sería injusto para ella? ¿Por qué?